Cada vez son más las minorías que forman parte de los departamentos de policía del país y los oficiales hispanos son los de mayor crecimiento. Y como nos dice Viviana Ávila desde Chicago, algunos aplauden la diversidad, pero otros dicen que la raza no determina la capacidad de un oficial. Los departamentos de policía de Estados Unidos son el doble de diversos que hace dos décadas, así lo concluyó un informe del Departamento de Justicia del país. Hoy en día el 27% de las fuerzas policiales están conformadas por minorías, unos 130.000 oficiales y un 12% de ellos son hispanos. Este ex policía de Chicago da la bienvenida a la diversidad, pero también la ve con reserva. El contratar oficiales de minorías no quiere decir que las relaciones entre la comunidad y la policía van a mejorar, no. Cuando mejore la relación entre la policía, que tenga ese respeto hacia el ciudadano, esa, digamos, lealtad, esa compasión, ya sea el criminal que arrestaron o el ciudadano que pidió ayuda. El informe sobre diversidad se da a conocer en medio de la polémica, porque departamentos de policía como el de Ferguson, Missouri, tiene a 52 oficiales, de los cuales solo tres son afroamericanos y no representan a la mayoría de la población. Activistas han pedido que se desmantele por esa razón. El contratar afroamericanos para que patrullen una comunidad afroamericana es bueno, porque no hay problema de lenguaje. Algunos residentes latinos consideran que la raza no es un factor importante para ser un buen policía. Con capacitación, policía con capacitación, no con policías que nomás vayan a... contra la sociedad. Y agregan que una raza no debe predominar sobre otra en las filas policiales. Que debe de haber igualidad, o sea, no más ni menos. Imagino que debe de haber mitad y mitad para que no haya discriminación para con nadie. El informe del Departamento de Justicia también señala que ahora son más las mujeres que hacen parte de las filas policiales, sin embargo, sigue siendo escaso el número de aquellas que ocupan altos cargos. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.